El tema que nos convoca, entonces les decía, experiencias en el desarrollo del bioetanol combustible. Nos acompañan Juan Díaz, Fabián López, Antonio César Salive y va a estar también por Zoom, David Carpintero. Yo los dejo ahora con Eduardo Nugués, quien es secretario del Centro Azucarero Argentino, quien va a moderar este panel. Adelante. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buen día, mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y por la presencia. Bueno, yo voy a moderar este segundo panel que abordará el tema de las experiencias en el desarrollo del bioetanol combustible. A este efecto vamos a tener la calificada participación de cuatro expertos, que ellos son Juan Díaz, que es consultor de Luz Grain, Cancel de Estados Unidos, que hablará sobre el desarrollo de mercados no mandatorios en Estados Unidos. David Carpintero, que lo hará por Zoom, es el director general de la industria europea de etanol, que hablará sobre la experiencia del E85 en Francia y Europa y sobre los kits de conversión. Fabián López, que es el ministro de Servicios Públicos de Córdoba, hablará sobre las experiencias de E17 y kit de conversión en su provincia. Y Antonio Sauive, que es el presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Bioenergía de Brasil, nos hablará sobre el desarrollo masivo del bioetanol en Brasil hacia la convergencia regional. Bueno, antes de ceder la palabra al primero de ellos, les quiero informar que durante las presentaciones pueden hacernos llegar preguntas anotadas en un papel e indicando a quién está dirigida, de manera que al final les sean contestadas de acuerdo con el tiempo que tengamos. Así que bueno, les cedemos la palabra a Juan Díaz, que va a ser el primer expositor. Gracias. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Yo tengo una presentación, Agustín, no sé si me puede hacer… Ah, bueno, perfecto. Sí, para avanzar y para retroceder. Avanzar y retroceder el diálogo. Vale. Muy buenos días, soy Juan Sebastián Díaz, consultor regional de etanol para Latinoamérica, del Consejo de Granos de los Estados Unidos. Nosotros pues tenemos presencia global. Estamos pues ubicados en la región, en Panamá. Yo estoy despachando desde Colombia y pues atiendo los mercados, particularmente de la América del Sur. Es muy complacido de estar aquí con ustedes. Ya he tenido la oportunidad en ocasiones pasadas de viajar a Córdoba, gran región, donde hemos pues tenido la oportunidad de hablar de las mezclas voluntarias. Hoy en día, pues lo que me trae es hablar un poco de la experiencia de los Estados Unidos. Particularmente me voy a enfocar en dos mezclas que son consideradas voluntarias, el E15 y el E85. Pues para hablar un poco del E85, tengo que remitirme un poco a cuál fue el punto donde nació la discusión alrededor del E85. Y estamos hablando de hace alrededor de más de 20 años, donde se estableció el Renewable Fuel Standard, que la EPA, la entidad medioambiental de los Estados Unidos, desarrolló con el propósito de involucrar dentro de la matriz de combustibles líquidos, biocombustibles y particularmente en aras de reducir las emisiones. Este E85 entonces empezó a desarrollarse en estos clústeres de producción de maíz, particularmente como materia prima y entonces donde se empezó a ver un gran desarrollo en la parte del Midwest, el Medio Oeste. Entonces, estados como Kansas, Minnesota, estaba Missouri, Illinois, este tipo de estados donde ellos empezaron a desarrollar de una manera mucho más agresiva el uso del E85. Junto al E85 también se tiene que tener en cuenta que se tenía que tener una tecnología vehicular que los pudiera utilizar. Entonces, se desarrolló los vehículos Flex Fuel, que utilizaban un rango entre el 51% y el 85% de etanol anidro, un poco diferente a lo que se tiene en Brasil, que es un E100 o un etanol hidratado. Así las cosas, la evolución que se ha tenido del E85, como pueden ver en la pantalla, ha sido, digamos, el uso del E85 ha evoluido durante los años. Hoy en día se está hablando que hay 24 millones de vehículos Flex Fuel y hay alrededor de 5.500 estaciones de servicio. Tengamos en cuenta que estas 5.500 estaciones están básicamente concentradas, creo que este es el pointer, bueno, no creo que no funcione, en las zonas que les dije inicialmente de producción. ¿Qué se ha visto alrededor del E85? ¿O cuáles han sido un poco las limitantes? Yo creo que las limitantes están más en la disposición de estaciones que pueden proveer el producto. O sea, se han enfocado única y exclusiva, en gran parte, al Midwest, pero también, creo que también es un poco falta de conocimiento de los conductores, es decir, todavía no existe ese conocimiento masivo de los beneficios que tiene el E85. Pues obviamente como sector productor de maíz y particularmente productor de etanol, nos gustaría que eso tuviera una mayor repercusión y una mayor divulgación a nivel del país. Hay un caso interesante, es el caso californiano. California es de esos estados que ellos manejan sus propias políticas públicas y ellos trabajan el Low Carbon Fuel Standard, que también lo que hace es promover el uso de combustibles de bajas emisiones. El E85 ha tenido una aceptación bastante interesante dentro del mercado californiano, particularmente yo lo atribuyo a dos cosas. Primero, pues a esta política pública, que lo que hace es que los distribuidores tiendan a adoptar tecnologías como el E85 y lo otro es simplemente precio. O sea, el precio a las estaciones de servicio de E85 versus un E10, la diferencia es considerable, alrededor de 30 centavos por galón. Entonces, cuando una persona llega y tiene un vehículo flex y tiene la capacidad de tomar la decisión de ya sea E85 o un E10, pues por simple lógica se va por el combustible más económico. Entonces, hoy en día estamos hablando que del año pasado que yo vine, tuve la oportunidad de compartir con ustedes algunas gráficas, el aumento era el 30%, hoy en día estamos hablando del 66% y esto equivale a 103 millones de galones que se consumieron en el año 2022. Este año estamos siguiendo la misma tendencia, entonces el E85, a pesar de que no ha tenido la misma popularidad en otros estados, los Estados Unidos, en California, ha encontrado un nicho bastante interesante. Esto valdría la pena para que lo tuvieran ustedes también en cuenta, particularmente en la provincia de Córdoba. Por otro lado, el E15, el E15 es un va y viene que hemos tenido durante los últimos, yo diría que unos 10 años, unas discusiones que se ha tenido entre la industria y la EPA con respecto a los waivers o su uso durante las épocas de verano. Esto es por un tema técnico, que es la presión de vapor. ¿Qué ha ocurrido? La adopción también se ha dado más que todo, o sea, ha enfocado en zonas de producción. Entonces, aquí lo que estamos viendo son básicamente alrededor de 10 estados donde está la mayor producción de maíz, que están solicitando de manera conjunta a que el E15 sea aprobado todo el año. Esto, pues, la verdad, traería como consecuencia una reducción de los precios, así como se vio en el D85, en esta ocasión también se ve una reducción de los precios, y también como que le da una oportunidad al sector productivo de esas regiones. Hoy en día se han dado como dos waivers, desde el año pasado y este año, durante el periodo de verano. el presidente Biden, lo que ha decidido es otorgar como la concesión para que se siga utilizando el E15 durante esta época del año, y esto, pues, lo que ha traído es unos ahorros sustanciales tanto para los consumidores finales, como por toda la cadena de suministro. Esto es más o menos como demuestra Minnesota, es de esos estados que son los que adoptaron tecnología, los que han sido pioneros en el uso de estas mezclas voluntarias, y pues aquí lo que está mostrando es que durante los últimos dos años se ha tenido el crecimiento ostensible en el uso de E15. Sin embargo, este número sigue siendo muy bajo. 3 mil estaciones de servicio dentro de un universo de 150 mil estaciones de servicio en los Estados Unidos, pues representa una pequeña proporción de lo que debería ser una adopción total en el país. Sin embargo, lo que sí nos demuestra es que día a día, digamos que hay un aumento progresivo, pero que siempre se ha concentrado en las zonas de producción. Digamos que esto también está asociado, ya como le mencioné anteriormente, con la tecnología FlexFuel que recibe el E85, el E15 en Estados Unidos se empezó a aprobar según la regulación desde el año 2001, es decir, vehículos que sean de 2001 y más nuevos pueden utilizar la tecnología E15. Hoy en día estamos hablando que esa flota vehicular representa el 80-85%, pero sería ideal que tecnologías como el E15 o el mismo E85 surgieran de la manera como ha surgido en países como Brasil, donde hoy en día alrededor del 80-90% de los vehículos ligeros son tecnología FlexFuel. Entonces sería, digamos, un universo interesante o algo donde nosotros estaríamos apuntando, o donde de verdad deberían estar enfocadas todas las políticas públicas. Yo pues lo voy a dejar ahí, no quiero robarles más tiempo a mis colegas, obviamente estoy dispuesto a atender cualquier tipo de preguntas, pero yo creo que aquí el mensaje es claro, es decir, pensaría que lo más correcto para nuestros países en la región es mantener unos mandatos que idealmente iniciarían en un E10 y que las mezclas voluntarias se desarrollen en paralelo para aquellos lugares o donde se pueda tener la concentración de producción de materias primas. Caso en el norte de Argentina, provincias como Jujuy, Tucumán o el mismo Córdoba, donde tienen la capacidad de atender esa demanda. Creo que a esas alturas los gobiernos nacionales como de provincias tienen que buscar la forma de que la solución sea policombustible, es decir, que tengamos diferentes, una matriz o un portafolio de productos que atiendan particularmente el tema de las emisiones. Entonces se puede convivir con un E15, un E85, el mismo E12 que manejan aquí en Argentina y eventualmente también la electromovilidad que sea parte de esa solución. Gracias. Bueno, muchas gracias Juan. Ahora le vamos a dar la palabra al segundo disertante que es David Carpintero, que está por Zoom, no sé si lo hacemos ahora. Hola, muy buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, buen día, muchas gracias. Bueno, pues un placer estar hoy con ustedes. Qué pena que tenga que ser a distancia. Y un saludo a los organizadores, en especial a Agustín Torroba, con agradecimiento por la invitación. Quería compartir con ustedes lo que es un poco una perspectiva de lo que está sucediendo en este tema a nivel europeo. Yo soy el director general de IPURE. IPURE es la Asociación Europea de los Productores de Etanol Renovable. Tenemos 22 productores en el Consejo. 21 de ellos son productores de etanol. Hay uno que es un proveedor de la industria importante, pero que también forma parte del Consejo. Y además tenemos 20 miembros asociados. Estos productores tienen en Europa 50 biorefinerías, por toda la Unión Europea y por el Reino Unido, que, bueno, pues suponen, en cuanto a capacidad instalada, cerca del 80% de toda la capacidad instalada de etanol renovable en Europa. Estas 50 biorefinerías, utilizando datos estadísticos del año 2022, produjeron, de hecho, más alimento que energía. ¿Me escuchas? Perdón. Sí. Si puedes compartir la pantalla, por favor, porque no estamos viendo la pantalla, la pantalla tuya, de computadora. Ah, muy bien. Si nos la puedes compartir. Desde luego, claro que sí. ¿Qué tal llegan a ver la pantalla? No llegó todavía. ¿Llegó? Ahora sí. ¿La pregunta no habrá? Ahora la estamos viendo, sí. Adelante, gracias. Me alegro. Pues entonces, bueno, pues como les iba diciendo, tenemos estos 22 miembros del Consejo, 20 miembros asociados. Tenemos esas 50 plantas distribuidas por toda Europa, que suponen un 80% total de la capacidad instalada dentro de la asociación. Y estas 50 plantas produjeron en el año 2022 más alimentos, de hecho, que energía. Esto refleja un poco el papel estratégico de estas 50 biorefinerías, porque, como saben, Europa es muy deficitaria en proteína vegetal. Tenemos que importar una gran parte de la proteína vegetal que utilizamos, sobre todo desde Argentina y otros países exportadores. Y hay una pequeña producción doméstica, pero esta pequeña producción doméstica, en su gran parte, proviene hecho de la proteína vegetal que se produce en estas biorefinerías. En total, 6 millones de toneladas en el año 2022. Produjimos estos 4.5 millones de toneladas de etanol renovable y, además, un millón de toneladas de otros coproductos, sobre todo aceite de maíz y otros. Y capturamos más de un millón de toneladas de CO2 biogénico. El CO2 biogénico, como saben, bueno, pues se utiliza para la elaboración de bebidas carbonatadas y en la producción de cerveza. Pero, cada vez más, está teniendo un interés creciente de cara a la producción de combustibles sintéticos. Para producir estos materiales, utilizamos, sobre todo, la mitad de lo que utilizamos fue maíz, un poquito más de 6 millones de toneladas, como un cuarto de todas las materias que son utilizadas fue trigo común y el cuarto restante se repartió más o menos a partes iguales entre distintos materiales lignocelulósicos o que se califican dentro de la legislación europea para determinar lo que son combustibles avanzados o soluciones provenientes de la producción de azúcar. Y luego, otros cereales en menor cantidad, como el centeno o el sorbo. Esto, bueno, pues estamos utilizando maíz o trigo. Ha salido antes un poco por los que me han precedido. La discusión está sobre food versus fuel. Y, bueno, la verdad es que si ponemos en perspectiva la cantidad, diríamos, de grano que se utiliza para la producción de etanol en estas 50 berrillos de refinerías, dentro de lo que es el marco completo de utilización de granos para los distintos usos, vemos que, bueno, pues el uso de maíz o de trigo para etanol renovable realmente es mínimo en comparación con los otros usos, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de trigo es menos del 2%, en el caso del maíz está en torno al 6%, pero en todo caso supone en torno a un 1% de la superficie agrícola de la Unión Europea, con lo cual vemos que su impacto a nivel de cultivo, de tierra cultivable, es muy pequeño. Donde sí me gustaría un poco atraer su atención es sobre esta gráfica, que muestra la progresión que ha hecho la industria europea para incrementar, diríamos, el ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero. Hace un poco más de 10 años, en el 2011, estábamos básicamente en el 50% de ahorro y pueden ver cómo, bueno, pues gracias a un esfuerzo constante de inversión, de ingeniería, se ha ido pudiendo mejorar este nivel de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero hasta un valor en el año 2022, valor calculado según la metodología de la Directiva de Energías Renovables Europea y que está auditado del 78.4% en promedio para los productores europeos. Esto supone, bueno, pues una contribución, como se decía antes, muy significativa a la hora de descarbonizar, a la hora de desfosilizar el transporte por carretera que se obtiene gracias al uso del etanol. La Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea está siendo revisada, está en las fases ya muy, muy finales, antes de su aprobación final y ha supuesto un incremento muy significativo de los objetivos de descarbonización de cara al año 2030. Antes de esta revisión que se ha realizado este año, estábamos con objetivos del 14% y estamos ahora, bueno, pues proponiendo objetivos de uso de energías renovables en transporte del 30%. Es decir, estamos doblando el objetivo que se tenía previamente. Pero el hecho es que este objetivo previo era ya de por sí tremendamente ambicioso, porque, por ejemplo, en el año 2020 estábamos en niveles del 10% y habíamos conseguido llegar a este 10%, iríamos partiendo de una situación del 5% de uso de renovables en transporte en el año 2010. Es decir, en 10 años hemos conseguido pasar del 5% al 10% y queremos llegar en el 2030 a casi el 30%. Bueno, pues es un objetivo muy ambicioso y que pone muchísima presión sobre los distintos Estados miembros de la Unión Europea, que son los responsables de, diríamos, tomar las medidas necesarias para alcanzar estos objetivos y que va a hacer que tengamos que utilizar todas las tecnologías disponibles para defosilizar el transporte en Europa. Una de las legislaciones secundarias es la regulación que establece los límites a las emisiones de CO2 para vehículos y forbonetas nuevos. Y, bueno, pues aquí con esta regulación tuvimos un poquito de drama aquí en Europa. La propuesta inicial de la comisión de alcanzar un 55% de reducción en el año 2030 en emisiones de CO2, llegando hasta un 100% de reducción en el año 2035, bueno, pasó de forma un poquito sin mucha contestación por las discusiones iniciales con el Consejo y con el Parlamento, pero, bueno, cuando ya pasó, diríamos, a la fase de refrendo ya en los estadios finales por parte del Consejo, pues la comisión se encontró con una minoría de bloqueo por parte de Alemania, Italia, Polonia y de Bulgaria, que básicamente contestaban que esto se interpretase como una total electrificación del transporte por carretera. Nadie duda que la electrificación es necesaria, nadie duda que los vehículos eléctricos a batería deben jugar un papel muy importante, pero hubo una contestación, hubo una confrontación hacia la comisión en cuanto a interpretar, diríamos, esta regulación como un 100% de electrificación del transporte a partir del 2035. Se llegó a un acuerdo, que de momento está solamente referido a vehículos que utilizasen combustibles sintéticos, pero esto contiene también la necesidad por parte de la comisión de llegar a una definición de combustibles neutros en carbono. Además, esta regulación contiene dos cláusulas que yo creo que van a ser muy importantes. Una de ellas es que en el año 2025 va a haber que transicionar desde una metodología basada en emisiones del vehículo a una metodología basada en ciclo completo de vida. Y luego que en el 2026 se deba hacer una revisión de esta regulación para incorporar aquellas medidas necesarias en relación a los avances tecnológicos, sobre todo en relación a los híbridos enchufables. Y creo que esto es muy importante porque si, por ejemplo, utilizamos este estudio que fue realizado en septiembre del 2022 en Francia por un instituto tecnológico muy respetado, en el cual evaluaron estas tres opciones desde una perspectiva de análisis de ciclo de vida. Y, bueno, pues vemos que el vehículo clásico de motor de combustión tenía unos niveles de emisión en ciclo durante la vida del vehículo de 26 toneladas, equivalentes de CO2, mientras que la versión híbrido enchufable, funcionando con E85, tenía un nivel total de emisiones comparable al del vehículo eléctrico a baterías. Esto considerando, como piensan ustedes, los tres componentes necesarios. Por una parte, las emisiones de la producción del vehículo y los neumáticos, las emisiones correspondientes a la producción de la batería y las emisiones correspondientes a la energía utilizada por el vehículo durante su vida útil, en este caso estimada en 150.000 kilómetros. En este caso, en el año 2022, se considera como hipótesis en análisis que la batería está producida en China, es importada en Europa y que no es reciclable. Pero si nosotros vamos al 2040, ahí ya la opción del vehículo térmico clásico ya no existe. Consideramos dos opciones, la del vehículo recargable con fuel, híbrido recargable con fuel E85 y la del vehículo eléctrico a batería. Y aquí la batería, por ejemplo, en el año 2040, se considera como hipótesis que ya es producida en Europa y que ya es reciclable. Y vemos que las emisiones del vehículo híbrido enchufable con E85 son menores que las del vehículo eléctrico a batería. Y aquí lo que sí se considera es que en el E85, si bien el E85 utilizado en las condiciones del año 2022 era un combustible con 75% de etanol en promedio y un 25% de gasolina fósil, en el año 2040 ya es un E85 que contiene un 75% de etanol renovable y un 25% de gasolina sintética. Podría ser, por ejemplo, lo que se llama un mesanolto gasolina. Entonces, aquí vemos como la opción de vehículo híbrido enchufable con fuel E85 es una opción tan sostenible o más sostenible desde el punto de vista de ahorro en emisiones de CO2 que el vehículo eléctrico a batería. Y esto es algo que debemos tener muy presente. Y de hecho, ya está tenido presente, por ejemplo, en la declaración que salió de la reunión que hubo ahora hace unas semanas en Japón del G7, donde en su comunicado ya dicen que se pone como objetivo alcanzar el nivel de cero emisiones al año 2050 a través de alcanzar un 100% de electrificación en nuevos vehículos, pero asociándolo al desarrollo de una infraestructura y de carbon neutral fuels donde puedan jugar un papel los biocombustibles. Me llega un retorno de una voz, no sé si es algo en la sala o es algo solamente en mi sonido. Y bueno, pues continúo un poquito compartiéndoles cómo se está, diríamos, comportando el consumidor de la cara a la compra de nuevos vehículos. Los vehículos de gasolina, de gasolina híbridos y de gasolina híbridos enchufables continúan su crecimiento, mientras que los vehículos diésel, diésel híbridos y diésel híbridos enchufables continúan, diríamos, una caída constante, mientras que vemos un crecimiento tímido por parte de los vehículos eléctricos a batería. Y yo creo que esto nos muestra cómo, bueno, pues si queremos desfosilizar el transporte, la electrificación jugará un papel, pero sin duda que debemos dar respuestas tecnológicas a los ciudadanos para que también puedan descarbonizar el transporte manteniendo estos vehículos de gasolina, de gasolina híbridos y de gasolina híbridos enchufables y, por tanto, donde los biocombustibles juegan y tendrán que seguir jugando un papel clave en la descarbonización del transporte. Quiero cerrar con unas consideraciones finales y de dónde un poco, digamos, cuáles serían las implicaciones de todo esto. Nosotros lo que vemos es que va a haber una mayor demanda de etanol renovable en Europa para el transporte. Vemos que más y más países están ya moviéndose del E5 al E10. Este año se están moviendo Polonia, Irlanda, Austria y Noruega. Noruega no es de la Unión Europea, pero también se suministra a partir de productores europeos. Y creo que solamente quedan ya por adoptar el E10, creo que son solamente cinco países. Uno de ellos, lamentablemente, mi país, España, que, bueno, sorprendentemente, todavía no ha adoptado el E10 y sigue con el E5. Y otro es Italia. Y, bueno, son dos países que casualmente tienen poderosas empresas locales de fósiles que han apostado muy fuerte por el HBO. Pero, vamos, que no debería ser porque aún obstáculo para el desarrollo del E10 lo antes posible. ¿Por qué lo antes posible? Señores, porque aquí en Europa ya estamos hablando del E20. Y hay un comité de trabajo definiendo los estándares técnicos de esta mezcla. Estos trabajos se terminarán, yo creo que en dos o tres años. Ya hay algunas decisiones. Por ejemplo, que esta nueva mezcla de E20 en Europa tendrá que tener un octanaje de RON 98. ¿Qué vemos hacia el 2035? Pues lo que vemos es que hay vehículos híbridos enchufables que tendrán que ser un complemento a los vehículos híbridos a batería. Veremos, por ejemplo, este E20 que desarrollamos ahora, que será a partir del 2035, una mezcla de 20% de etanol y, como decía antes, quizá una mezcla del 80% de gasolina sintética. Y estos fuentes sintéticos, bueno, pues tendrán que ser producidos en países donde haya una gran eficiencia de energías renovables, una gran eficiencia en la producción de electricidad renovable. Y, bueno, pues si tenemos un RON 98 en este E20, eso va a querer decir, por ejemplo, que quizá los productores de vehículos van a poder desarrollar nuevos motores que se aprovechen de este alto octanaje y que, bueno, pues alcancen mayores niveles de eficiencia gracias a ratios de compresión más altos en el motor. Lo cual yo creo que podrá ser otro gran avance de los híbridos enchufables frente a los vehículos eléctricos a batería. Y, bueno, pues el... Como dicen, el 300-pound gorilla, ¿no? En el alcohol to jet. Nadie sabe muy bien cómo se podrá desarrollando, pero parece ser que podría ser, diríamos, y supo que hablaran de esto ustedes durante la conferencia, algo que podría traer volúmenes muy importantes de etanol renovable. En el caso de Europa, tendrán que ser volúmenes del que llamamos etanol avanzado, pero es algo que, bueno, pues qué tanto volumen podremos obtener de etanol avanzado en Europa. Es una cuestión, un interrogante abierto y que quizá necesitará una mayor reflexión por parte de las autoridades de la Comisión Europea para considerar otras fuentes de etanol renovable. Y lo que sí estamos viendo en Europa, finalmente, es una mayor demanda de etanol para la producción de biopolímeros. Según el sector del packaging, tiene que también atravesar, diríamos, esta transición. Ellos están buscando por fuentes de materia prima para estos biopolímeros y estamos viendo que hay un creciente interés por el etanol renovable como fuente de materia prima para estos biopolímeros. Y bueno, pues con esto cierro abierto a sus preguntas y deseándoles que tengan una muy productiva conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por tu exposición muy interesante. Ahora seguimos con el tercer expositor que es el ministro de Servicios Públicos de Córdoba, el ingeniero Fabián López. Adelante. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? ¿No? 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 Acho que tiene que... Hola. ¿Está? ¿Este escucha mejor? Ligar o meu. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, felicitaciones a los organizadores y a todos los que alguna vez organizamos dentro de esta... De esta... De este tamaño, de esta magnitud, sabemos lo difícil que es, el esfuerzo que lleva. Está bien. Sí, sí. Sí, sí. Aló, aló. Es que el mío está ligado, necesito desligar el mío, si no da microfonía. ¿Está bien? A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Bueno. ¿Ahí está? No sé si apagaste el mío también. ¿No? ¿Se escuchan ahí? Sí, sí. Entonces, felicitaciones a los que organizaron este evento y para la que... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver si lo podemos mantener ahí. Bueno. Tercera vez, a ver si la vencida. Felicitaciones a los que organizaron este evento. La verdad que los que alguna vez hemos organizado cosas como esta, sabemos lo difícil que es. Gracias por habernos invitado. Tendremos una presentación demasiado larga. Me acompaña el secretario de Biocombustible de la provincia de Córdoba. Obviamente es culpa de él eso. Así que voy a tratar de hacerla más corta, encajarla en 20 minutos. Y muchas de las cosas que estuvieron, se presentaron aquí. A ver, ¿las podemos ver a la presentación? Mucho de lo que estuvimos viendo aquí y lo que se escuchó anteriormente tiene que ver con la parte introductora y de la presentación. Yo creo, sin embargo, que hay dos variables que hay que tener siempre en cuenta acá. Estamos hablando de una lucha contra el tiempo. O sea, la variable tiempo hay que tenerla en cuenta en la toma de decisiones. No es lo mismo que encontremos una solución que nos lleve a que tengamos cero emisiones dentro de 250 años. Eso no es solución, por la duda. Y también la variable inversiones. Y sobre todo en un país como el nuestro. Si no, estamos hablando de cosas que no suceden. Yo voy a navegar muy rápido, espero no marearlos con esta primera introducción, porque es la base sobre la cual nosotros hemos tomado las decisiones, que son básicamente lo que se decidió en el año 2015, que para nosotros fue un año bisagra por la decisión que toma Naciones Unidas respecto a los ODS y por el acuerdo de París que se firmó ratificado por una ley nacional nuestra. Y bueno, entendemos los ODS realmente, como una brújula para despejar un poco de la incertidumbre que hay y generar líneas de trabajo en torno a un futuro con tiempos asociados y los consensos y sinergias que para nosotros lo que conocemos y definimos como el modelo Córdoba es imprescindible para lo que ustedes van a ver ahora, que implica trabajar el sector público, el sector privado y el sector del conocimiento de manera estrecha en cada una de las políticas. En Córdoba trabajamos en base a lo que definimos como ocho Ds, ocho letras Ds, disrupción, descentralización, descarbonización, desfragilización, distribución, diversificación, digitalización y democratización. No voy a tocar cada uno de estos temas, lo van a ver. Al final hay un código QR donde ustedes van a poder acceder a toda esta presentación, donde está explicada cada una de estas Ds. En Córdoba desarrollamos una visión de transición energética para el año 2050, buscando promover la innovación y el desarrollo local, teniendo un sistema energético confiable, seguro, inclusivo, competitivo y sostenible. Y lo hicimos con un diálogo participativo de más de 60 organizaciones en un Consejo Asesor de Políticas Energéticas que funciona en la provincia, de nuevo con el sector privado, el sector de conocimiento, el sector público, trabajando estrechamente. Y definimos tres líneas estratégicas de trabajo en esa transición energética que son algo donde Córdoba es muy fuerte, que es la generación distribuida y la generación distribuida comunitaria. La eficiencia energética y la bioenergía, estos últimos dos pilares de trabajo son básicamente los que vamos a tratar de tocar hoy aquí. No vale la pena mencionar, pero desde que los Homo Sapiens dejaron de ser recolectores y cazadores, pasaron a desarrollar la agricultura y luego la sociedad industrial, los requerimientos de energía fueron creciendo, obviamente, y esos requerimientos de energía fueron también diferentes de acuerdo al sector que lo demandaba, siendo el sector del transporte uno de los que hoy ocupa uno de los mayores lugares en la demanda de combustibles que pasaron a ser combustibles fósiles y desde la época preindustrial tenemos sobre la figura de la izquierda el incremento en la concentración en términos de ppm de dióxido de carbono observado en el observatorio de Mauna Loda de la isla de Hawái, yo lo miro casi todos los días, lo vi hoy antes de venir acá, la lectura de ayer fue 421.24 ppm de dióxido de carbono, cuando yo nací hace 61 años, era 318. O sea, hemos incrementado 33% de las concentraciones de este gas que genera este efecto invernadero y que genera el calentamiento global y que tiene correlación, obviamente, con el gráfico de la derecha que la temperatura media global del planeta ha sido incrementado en 1.4 o 1.5 grados, como puede verse en este otro otro gráfico, quizá que es más detalle, lo muestra, el incremento de temperatura media global del planeta mes a mes a lo largo de todos estos años. Pero algo importante acá, y por eso yo decía la variable de tiempo, es a dónde queremos llegar. Nosotros sabemos que, lo vemos en el planeta Venus, el planeta Venus, ustedes vieron que uno de los planetas hermanos de la Tierra guarda muchas similitudes, una de las grandes diferencias que tiene es que tiene una enorme concentración de dióxido de carbono y por eso la temperatura media global de Venus es de 400 y pico grados centígrados, el plomo es líquido en Venus. Y lo marca la tremenda concentración de dióxido de carbono que tenemos. O sea que nosotros tenemos que dejar de emitir. A medida que emitamos más dióxido de carbono, antropogénico, vamos a ir incrementando la temperatura media global de nuestro planeta. Si no queremos superar 1,5 grados, por ejemplo, ya llevamos emitidos 2.495 guía toneladas de dióxido de carbono, nos quedan 380, que al ritmo que vamos hoy lo alcanzamos 9 años con las emisiones del año pasado. Si no queremos superar los 1,7 grados de temperatura media global, bueno, nos quedan 18 años al ritmo de emisión que tenemos y si no queremos incrementar la temperatura media global del planeta en 2 grados, nos quedan 30 años. O sea, nos queda poco tiempo, con lo cual es lo que yo quería decir. La variable de tiempo es algo que sí o sí hay que analizar acá. No empecemos a discutir soluciones que nos van a llevar a que esos escenarios no se cumplan. Bueno, el calentamiento global trae el impacto en cambio climático, no nos meterán eso, pero también impacto en salud, como se mencionó aquí. Nosotros, Argentina tiene unos objetivos trazados de reducir sus emisiones de gas a efecto invernadero a 349 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2030 y la carbono neutralidad en el 2050, más que ambicioso, al ritmo que vamos, más que ambicioso. Y estamos convencidos, no me voy a detener ahora en esto, de que realmente lo que estamos haciendo al quemar combustibles fósiles, solo para ponerlo en escala, representa justamente un sacar de abajo de la Tierra biomasa acumulada con procesos de depresión y temperatura durante millones de años que hoy, al sacarlas de manera repentina y abrupta, la atmósfera están generando esa concentración de dióxido de carbono y ahí están las comparaciones, ¿no es cierto? En un año, quemamos en un año lo que se necesitaron 400 años de plantas prehistóricas para generarse bajo ese proceso de presión y temperatura, cuando cargamos un litro de nafta es como si cargáramos 26 toneladas de biomasa prehistórica transformada en combustible fósil. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Si bien los ODS no hablan específicamente de movilidad sostenible, sí hablan de algunas otras cuestiones en el ODS 7, 11 y 12 que hacen referencia al acceso equitativo, que también son variables que hay que tener en cuenta, seguridad, protección, eficiencia y contaminación y capacidad de respuesta a problemas climáticos. Hay muchos modos de transporte que el ser humano, el Homo Sapiens ha ido desarrollando a lo largo de la historia, hoy vamos a concentrarnos en el transporte obviamente terrestre, sé que hay otros que van a trabajar o van a referirse a otro tipo de transporte. Y respecto al transporte terrestre, bueno, existen distintas alternativas de movilidad en Argentina porque otra variable que creemos que hay que tener en cuenta, me la estaba olvidando, es que cada país tiene que definir esto como un saco de medidas, cada país tiene que definir qué es lo que más le conviene para cumplir el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Dejar de emitir, o emitir menos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para emitir menos? Para ello no tenemos que hacer lo que hace Europa, lo que hace Japón, lo que decía Estados Unidos, nosotros tenemos que decir qué creemos que hay que decidir acá y como voy a decir en la última placa, creo que lo tenemos que decidir regionalmente y los hermanos brasileños son aquellos en donde creo que tenemos que fijarnos para transitar junto a este camino. ¿Por qué lo digo? Porque analizamos distintas alternativas, a mí me gustó mucho la presentación que hizo Flavio Castellari que está hoy aquí, donde mencionó, porque ellos habían evaluado en Brasil cuánto demandaba ir a la electromovilidad y si no me acuerdo mal cuánto había dicho, Flavio, cuánto demandaba en Brasil ir a la electromovilidad completa. Ah, 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares, Sergio, yo me acuerdo bien, eran 300 mil millones de dólares. Bueno, nosotros hicimos acá una estimación muy grosera nuestra, que no la voy a desarrollar acá, simplemente la voy a mencionar. Calculamos cuántas emisiones tenemos hoy del parque automotor en Argentina, combinando la nafta y gasoil, llegamos a unos 37, más o menos, millones de toneladas de dióxido de carbono y hicimos evaluaciones de cuánto podría reducirse con nuestra actual matriz eléctrica en Argentina si enchufamos el 30% del parque automotor. O sea, si transformamos los casi 15 millones de autos, el 30% de autos eléctricos. ¿No? Ya vieron el gráfico que mostró recién Carpeintero, creo que si no vi mal nos llevan al 20% en Europa, imagínense nosotros el 30%, pero bueno, aún así, la reducción de emisiones son totalmente equivalentes al que podemos conseguir con distintos tipos de combinaciones de mezcla de biocombustible con la diferencia de que hay que tener en cuenta variables como el agrado valor regional, lo que se mencionó en la introducción de este evento, desarrollo de economía circular, la creación de puestos de trabajo, ahorro y generación de divisas, el desarrollo y producción de subproductos, la conservación de la infraestructura que ya tenemos, tenemos una enorme infraestructura de expendio de combustibles líquidos que quedaría obsoleta o buena parte obsoleta, conservación de la industria autopartista, muy fuerte en Argentina, el expuesto de trabajo y el impacto fiscal. Haciendo números muy rápidos, si nosotros queremos enchufar el 30% de vehículos eléctricos, creemos que obviamente para que dejen de emitir tiene que ser en base a energía renovable, necesitaremos aproximadamente 10.800 gigabatios de energía y aproximadamente con una simultaneidad de carga del 50%, unos 15,7 gigabatios de potencia. ¿Cómo se relaciona eso con lo que hay hoy? Bueno, los 10.800 gigabatios hora de energía disponible es el 56% de toda la energía renovable que hemos generado en la Argentina todos estos años. ni que hablar que el 15,75% de potencia firme en términos de gigabatios que necesitaría una simultaneidad del 50% y el 49% de toda la potencia instalada en Argentina. Eso nos da una idea de la magnitud y hicimos una estimación de cuánto costarían los cargadores domiciliarios, cuánto implica la diferencia en el reemplazo del parque automotor de vehículos a combustión interna por eléctrico, cuánto demandaría producir con el mismo mix de energías renovables, esa energía renovable es necesaria para abastecer ese parque automotor eléctrico. La Secretaría de Energía de la Nación hace poco lanzó el Plan Nacional de Transporte para los próximos 12 años con una inversión de 10.000 millones de dólares para lograr una potencia de transformación de 16.000 megavolt amperes que es equivalente a los 15 gigabatios que hablamos recién. O sea, Argentina está iniciando un plan para los próximos 12 años para solucionar el problema de transporte de infraestructura eléctrica que no hizo, que lo invirtió en los últimos 10 y esos próximos 12 años es equivalente a lo que vamos a necesitar si enchufamos el 30% del vehículo eléctrico que no está contemplado en este plan. Con lo cual, le habría que dupli... Lo dejo ahí. Si ponemos números, estos son números que hizo la empresa provincial de energía de Córdoba, esa inversión en energía de transmisión y transformación en distribución, porque no hablamos de distribución todavía y sabemos cómo están las redes de distribución de Argentina que prendemos 4 horas de acondicionado en verano y se apaga la luz. Bueno, tenemos que invertir 484 millones de dólares en Córdoba solamente para hacer que todo esto sea factible, escalado a nivel nacional son 5 mil millones de dólares. en definitiva, hicimos números 300 mil millones de dólares, Flavio, mirá cómo llegamos a un número parecido y el de Brasil. El tuyo debe estar mal, porque no podemos nosotros tener que invertir... No, 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 la generación los mostré antes, sí, ah, está bien, está bien lo que decir. Bueno, en definitiva, ¿qué queremos mostrar? Que en variable tiempo no nos juega a favor y la electromovilidad, en variable inversión tampoco y lo que hay que ir a hacer lo que ya descubrió Brasil, no inventemos la porra, no inventemos el engrudo, sigamos con los biocombustibles, aportemos fuertemente eso y como condición de bordo de Córdoba consideramos todas estas otras variables que no son otra cosa que muchas de las necesidades que tiene Argentina para desarrollarse. En materia de transformación y transición energética, todas las variables que tiene Argentina, que son parecidas a las de Brasil, tenemos posibilidad de generar energía renovable de lo que se nos ocurra, fotovoltaica, eólica, mario motriz, lo que se nos ocurra. Bueno, yo creo que tenemos que apostar mucho más fuertemente a las bioenergiénes particularmente biotanol, biodiesel y biometano por no solo los beneficios que vimos recién en materia de gases de efecto invernadero, se intervienen por beneficio de la salud, motorización de la bioeconomía y residuo energético porque estamos convencidos que atrás de los biocombustibles se mueve toda una rueda de bioeconomía y de economía circular que alimenta la producción, genera empleo de arraigo, genera inversiones, agrega valor a toneladas y toneladas de materia prima que nuestro país exporta sin ningún valor y motoriza, algo que nosotros decimos tenemos que ir hacia una nueva economía, cuando uno habla de transición y transformación energética tenemos que cambiar el modelo económico mundial, para cambiar el modelo económico mundial también hay que cambiar todos aquellos derivados de la petroquímica y la refinería de petróleo que forman parte de nuestra vida cotidiana y que no podemos, no es solamente el combustible fósil que cargamos en la estación de servicio, es también un conjunto de bioinsumos, biopolímeros, bioplásticos que tienen que salir de una biomasa a través de biorefinerías con lo cual hay que pensar en una nueva economía motorizada por cadenas de valor de, por ejemplo, para Córdoba maíz y soja, en Córdoba somos muy fuertes en la cadena de valor del maíz, ya lo van a ver en un gráfico que muestro recién, en soja no, entonces hemos apostado fuertemente a que la potencialidad que tenemos en plantas industriales de extrusión de soja en 76 localidades de nuestro interior y en 20 de los departamentos provinciales nos van a permitir también potenciar la creación de biodiesel, así como hoy producimos en Córdoba el 41% de todo el bioetanol que se consume en Argentina, la apuesta que tenemos es ir a algo similar en biodiesel. Bueno, vamos ahora sí a la experiencia de Córdoba. ¿Con qué arrancamos? En el año 2018 creamos una línea de provincias bioenergéticas en Argentina, trabajamos mucho desde el 2018 al 2021, lamentablemente trabajamos mucho con el sector privado, con muchos de los que están hoy aquí, con todas las provincias que forman parte de la LIDA, elaboramos un proyecto superador de ley de biocombustibles al que regía en aquel momento en Argentina y lamentablemente no fue ni siquiera tratado ni consultado por el Congreso de la Nación Argentina cuando sancionó la ley hoy vigente de la cual desde la provincia de Córdoba muchos habrán escuchado estamos totalmente en contra y creemos que tiene que ser modificada en su sustancia más básica. Como todo eso no caminaba en el año 2019 firmamos un convenio con Oreste Aberta. ¿Para qué? Para que nos asesore en todo lo que tenga que ver con las dudas que existen en torno a la motorización con combustibles con biocombustibles o con mezclas biocombustibles. Fíjense que una nota de color año 2019 para aquellos amantes del automovilismo es el ese año el año 2019 fue el 50 aniversario de un evento icónico para Argentina las 84 horas de Nürburgring en agosto del 69 donde hablando de Argentina de lo que somos capaces de lo que podemos hacer ese día le demostramos al mundo como la industria automotriz argentina dejó perplejos a las grandes escuderías internacionales con los tres taurinos que fueron allá el taurino número 3 fue el que más vueltas dio en las 84 horas terminó cuarto por una penalización quien era el director técnico de la misión argentina Oreste Aberta. bueno creo que es un ícono porque nos demuestra lo que podemos hacer cuando queremos hacerlo y querer que implica decisión política nos llevó muchos trabajos con Oreste Aberta ensayamos muchos modelos con distintas combinaciones de biocombustible el Fiat Toro ahí ven el gráfico que básicamente lo que muestra es potencia y torque versus revoluciones para distintas mezclas de combustibles tanto en etanol bueno sobre el lado izquierdo únicamente B100 pero sobre el lado derecho están los resultados que surgieron del banco de prueba de un Renault Logan con distintos porcentajes de biotanol en términos de potencia y torque para distintas revoluciones eso nos permitió todos estos análisis que muestran simplemente un gráfico nos permitió digamos nos hizo ver que lo que necesitábamos ante la ausencia de un marco nacional que nosotros creíamos que no era que tenía que ser desarrolló nuestro propio marco legal provincial y empezar a trabajar desde las normativas necesarias para hacer nuestra propia experiencia así fue que entre las cosas que hicimos en el año 2021 fue ensayar una Sprinter Mercedes-Benz directamente con B100 este fue un auto que no se le cargó nunca combustible fósil siempre usó 100% de biodiesel ensayó probado este Berta probado utilizaba un sistema de monitoreo online que permitía seguir el funcionamiento durante las 24 horas acceso a horarios de la rueda y partida bueno control de recorridos control de velocidad sistema de manejo seguro etcétera y la verdad los resultados demostraron que desde todo punto de vista no solo del comportamiento del motor en términos de torque y potencia sino también por ejemplo elementos del motor o elementos del auto como son los filtros estaban mejor mucho mejor que el haber usado cualquier tipo de combustible de gasoil fósil en el 2021 se toma una decisión política importante por parte del gobernador que es crear en Córdoba la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables que es el eje a través del cual Sergio Manzur que es su titular desarrollamos buena parte de todas las políticas que siguieron el próximo paso que dimos fue entonces crear un programa de autoconsumo de biodiesel para que como no éramos fuerte en biodiesel empezara a producir plantas bajo normativas propias provinciales que empezaron a producir el biodiesel de calidad porque habíamos tenido mala experiencia en Córdoba con producción de biodiesel casero por poner un nombre que terminó haciendo que muchos motores fallaran y terminó denostando el biodiesel como biocombustible lo cual nos llevó a tratar de ser extremadamente rigurosos entonces en la calidad de producción del biodiesel y van a ver que desarrollamos algunas otras acciones un fondo el gobernador puso a disposición de los privados un fondo de inversión que llevamos otorgado ahora más de 2 millones de dólares 7 financiamientos otorgados hay 4 plantas construidas con calidad verificada 4 de tecnología distinta y 3 proyectos aprobados próximos a recibir financiamiento tenemos otros 7 proyectos en etapa final de evaluación donde queremos que Córdoba empiece a trabajar fuertemente atrás del biodiesel en el 2021 para trabajar entonces sobre una flota cautiva determinada decidimos desarrollar y consensuar con todo el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial de la provincia de Córdoba una migración de toda la flota provincial una migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles de manera a reducir las emisiones de gases efecto invernadero y la migración tuvo como premisa entonces el uso de biocombustibles líquidos y vaciosos las acciones de eficiencia energética y una estrellita marcada en rojo que dice incorporamos la movida eléctrica pura única y exclusivamente cuando tenga garantizada que la energía renovable que abastece esa movilidad eléctrica y lo traigo con una nota de color lo hicimos o sea nosotros tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales en la ciudad de Córdoba que trata el 100% de los líquidos cloacales provenientes de la ciudad cerca de un millón y pico de habitantes están conectados a la mitad el proceso que se sigue es una digestión anaeróbica al final del proceso de tratamiento previa a la descarga en la separación digamos de material sólido y líquido la parte sólida lleva adelante un proceso de digestión anaeróbica la digestión anaeróbica produce biogás ese biogás lo depuramos le quitamos humedad lo introdujimos en un motor de generación eléctrica y con el biogás que sale de la planta de tratamiento de líquidos cloacales estamos generando energía eléctrica al 100% de los trolebuses eléctricos que tiene la ciudad de Córdoba y a todos los puntos de carga de la empresa provincial de energía de Córdoba para autos eléctricos y no lo dice acá pero también nos presentamos en la licitación de renovación MDI de la Secretaría de Energía de la Nación obteniendo la mejor calificación en no ha sido adjudicado como muchos saben los contratos pero la mejor calificación con 157 dólares por megatí de venta de inyección de esa energía eléctrica del sistema interconectado nacional 15 minutos para terminar con el panel así que te pediría si lo podés ir bueno entonces ¿qué hicimos? seguimos con a ver ¿cómo desarrollamos la migración de flota? lo primero que hicimos fue poner un punto de carga en la empresa provincial de energía de Córdoba para 500 vehículos cargando B20 todas estas distintas gamas de vehículos se cargaron con B20 con el monitoreo y supervisión de Orestes de Verte durante todo el desarrollo después pusimos la primera estación de servicio estación de servicio común con dos con un surtidor y una manguera que vende 20 que abastece 20 y la otra abastece E17 entonces dimos el paso adelante no solo con B20 sino con E17 e incorporamos la flota no solo de PEC y del ministerio sino también de la legislatura eso fue diciembre del año pasado llevando vendidos los combustibles que ven ahí después dijimos no tenemos que escalar aún más a la mayor cantidad de vehículos de nuestra flota hicimos una subasta con delegación de las áreas administrativas de otros ministerios y del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo para esa cantidad de litros de B20 y D17 para mil vehículos de la flota del Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial con la meta final de llegar a 7 mil vehículos y para que eso sea posible inauguramos una segunda estación de servicio con una manguera de B20 y otra manguera de D17 recién veía que Estados Unidos tiene 3 mil estaciones sobre 150 mil son 3 sobre 150 nosotros tenemos 2 sobre 700 o sea que en proporción andamos parecidos y también hicimos una experiencia muy interesante colocándole lamentablemente Argentina me da vergüenza por los amigos de Brasil porque Plinio Nastari cuando estuvo en un congreso que organizamos me dijo que los dos Toyotas que tienen son Flex y los maneja con mezclas mucho más grandes que las nuestras y me preguntó adivina dónde son los dos Toyotas Flex argentinos o sea los fabricamos acá pero no los podemos usar acá no están homologados no los comercializamos y se los vendemos ahora así estamos fantásticos entonces ¿qué tuvimos que hacer para hacer las pruebas? ponerle emuladores kit conversores emuladores que nos permitieron usar E85 después ahora este Barta nos recomendó ir mejor a D70 desarrollamos todo un programa D70 con estos 50 vehículos con todos estos estos modelos y tenemos una estación de expendio D70 resultados relevantes de nuestra experiencia los puede ver acá no voy a tener ya que estamos con el tiempo justo pero no hay ningún problema desmitifiquemos saquemos todo el miedo a ir a los biocombustibles no vamos a inventar la pólvora funcionan tanto las cortes que hicimos con biodiesel como los cortes con etanol yo mi camioneta que es del año 2008 una Honda CRB del 2008 la caro con E17 no tengo nunca ningún problema ya llevo 3.000 kilómetros manejados desmitifiquemos saquemos a la cabeza el lobby que nos meten de que estas cosas no funcionan y entonces en ese camino desarrollamos también convenios y asociaciones tenemos el primer laboratorio de biocombustibles en Córdoba firmamos un convenio con Santa Fe para corredores de movilidad sostenible entre las dos provincias adhesión de migración de flota en este camino convencimos a la Cámara Argentina de la Construcción que carguen también máquinas viales con B20 Camino de Sierra Cormecor que es la empresa que hace la disposición final de residuos óleos urbanos en la ciudad de Córdoba bueno la municipalidad TAMSE como dije etcétera tenemos otros convenios de cooperación hoy vamos a firmar dos con algo que tiene mucho que ver con digamos con producir biocombustibles a partir de otras de otras materias grasas y bueno hemos firmado varios ayer hace poco firmamos con el Climate Action Reserve California y la Bolsa de Valor de México algo también asociado a esta experiencia que hicimos en Córdoba que fue la primera subasta de créditos de carbono monetizando reducciones de gases de reducción de gases de efecto invernadero donde los biocombustibles participaron de manera importante por la disminución de emisiones ¿cómo seguimos? bueno necesitamos un laboratorio de emisiones móviles dejémonos de barsear como decimos en Argentina o sea estamos hablando de reducir cosas que no estamos midiendo Brasil sé que tiene un montón de laboratorios móviles de emisiones nosotros en Argentina no tenemos adivinen cuándo tenemos ninguno o sea no estamos midiendo nada y estamos hablando de reducir reducir qué si no estamos midiendo nada son todo fórmulas que sacamos del libro de texto lo tenemos que hacer tenemos que dejarnos de embromar con las motorizaciones flex en Argentina los estamos fabricando los autos no puede ser que los exportemos no los usemos nosotros necesitamos rápidamente ir a cortes obligatorios superiores nosotros hablamos de 17 y 20 porque son los que estamos probando el corte y funcionan sin ningún problema necesitamos trabajar fuertemente sobre la carbón real sobre la carbón neutralidad del sector una nueva ley nacional que requiere que funcione algo que en Argentina tampoco funciona que el Consejo Federal de Energía funcionan 500 millones en el Consejo Federal en Argentina lo que se le ocurra no hay un Consejo Federal de Energía ¿cómo puede ser que querramos diseñar políticas energéticas nacionales públicas sin un Consejo Federal que participe en las autoridades energéticas de las distintas provincias y ni que hablar en la participación del sector privado? necesitamos trabajar homologando criterios con el Mercosur no vamos a inventar acá nosotros en la Argentina la población sin trabajar con nuestros hermanos vecinos que encima tienen muchísima experiencia que nosotros y bueno obviamente trabajar fuertemente sobre lo que nos está faltando Córdoba no tiene puerto si no ya nos hubiéramos independizado o sea que no hemos trabajado sobre el biocombustible marítimo así que creo que es una materia pendiente bueno muchas gracias muchas gracias Fabián bueno ahora le pasamos la palabra a Antonio Zahuibe que es el presidente ejecutivo de la Unión Nacional de Bionergía de Brasil y que nos hablará sobre el desarrollo masivo del biotanol en Brasil hacia una convergencia regional perdón el que quiera traducción simultánea la puede pedir atrás yo voy a hablar devagar para todo mundo entender bueno a todos y a todas yo soy Antonio César Salib yo soy presidente ejecutivo de la UDOP la UDOP la Unión Nacional de Bionergía nuestra entidad tiene como asociada 75 usinas y distalarias en 11 estados en 11 estados brasileiros y una aquí en la Argentina en el estado de Salta en la provincia de Salta nos vamos hablar para ustedes sobre la evolución histórica del etanol en el Brasil no Brasil a historia toda começou en 1931 no está aquí en la línea del tiempo pero es solo para lembrá-los que en 1931 hubo una crisis del petróleo y el gobierno brasileño no tenía petróleo y fue estimulado a mistura de 5% de etanol en la gasolina en 1931 después de eso el petróleo cayó y cayó en el esquecimiento en 1973 con la guerra de Yom Kippur hubo el primer choque del petróleo el petróleo salió de 3,29 y fue para 12 dólares el barril después hasta 31 dólares el llegó en 1979 y ahí hubo la creación en 1975 hubo la creación del programa nacional del álcool el proálcool y el gobierno ya estipuló una mistura de 15% de etanol de etanol a nidro en la gasolina eso fue un acto de gobierno era un gobierno militar y que podía colocar lo que le quisesse en 1978 a Fiat lanzó el primer carro movido a alcoa nidro fue el Fiat 147 porén en 1979 con la revolución iraniana veio el segundo choque del petróleo y el barril fue a 31,61 dólares y ahí hubo la necesidad de se crear el programa de carros a etanol carros a álcool y en 80 25% de producción de carros ya era álcool y hubo un crecimiento en la oferta de anidro para mistura en la gasolina en 82 aún sobre el efecto del petróleo nos conseguimos que la mistura fuese para 20% y es muy importante se colocar que es siempre un acto de gobierno con el consentimiento de la industria automóvilística es muy importante que la industria automóvilística compre la idea y esté junto siempre con nosotros en 82 como dije fue a 20% el petróleo ya había caído para 14,43 y ahí nos fuimos hasta 86 cuando llegó en 86 el petróleo ya estaba más bajo y nosotros enviamos al gobierno Sarney y el gobierno de Sarney congeló por seis meses el precio de todos los productos inclusive los combustibles y las usinas que estaban creciendo tuvieron que diminuir la producción pararon de crecer pararon de aumentar la producción entonces nos tuvimos un prejuicio en estos seis meses de congelamiento de precios con una inflación alta y el gobierno congelando precios en 89 y 90 las usinas no conseguimos de 86 hasta 90 crecer a producción y la industria automóvilística en 90 estaba produciendo cerca de 90 a 95% de los caras yo estaba congelando que yo tengo 50 años de sector yo comecei en 73 junto con la crisis del petróleo entonces yo vivía esta historia en Aracatuba miña ciudad nos vimos los caras parados filas de 2 3 quarteirones para abastecer cuando tenía el producto porque los caras eran etanol y tenían que abastecer con etanol y no tenía etanol entonces hubo un problema muy serio a industria automóvilística paró de producir el caro etanol porque nadie quería comprar más caro mal y en 92 hubo nuevamente un pequeño crecimiento en la producción de caro etanol el pessoal ya fue esqueciendo y comenzando a abastecer y ahí vio el gobierno del presidente Itamar Franco que lanzó el carro popular y el carro popular tenía que costar 5 mil dólares y fue hecho a gasolina y nosotros no tuvimos fuerza en aquella época como nosotros no tuvimos etanol de convencer el gobierno a hacer el carro también a etanol el carro fue hecho a gasolina con eso nosotros tuvimos un periodo de 90 y la producción nuestra era de 15 bilhões de litros en 97 en 2001 ella estaba en 10 bilhões de litros porque no tinha para quem vender inclusive en 2000 nos tuvimos una crisis muy séria porque el gobierno desregulamentó el sector el precio del etanol que era vendido en 99 y 2000 a 32 centavos el litro cayó para 15 centavos el litro y nosotros no tuvimos un excedente que consertó fue una seca muy grande que nos tuvimos en el año 2000 que disminuyó la producción de etanol y conseguimos nuevamente a ter precio entonces más nos pasamos de 90 a 2003 un problema muy serio de producción el sector estagnado y el sector sin poder crecer porque no tenía producción de carro etanol porque el consumidor no quería el carro etanol llega en 2003 viene otro choque del petróleo el petróleo comienza a volver a subir a Bosch tenía un proyecto del caro flex pronto desde la década de 90 en 94 ella llevó un omega da GM de Campinas a Teraçatuba son 450 kilómetros un carro a gasolina con adaptação para flex viajando con etanol en 94 só que en aquella época el etanol no era competitivo con la gasolina no adiantaba hacer un carro flex que no tenía competición con la gasolina y ahí cuando llegó en 2003 el carro voló con aumento del petróleo el etanol voló a ser competitivo y ahí se hizo el carro flex y ahí nos tuvimos el inicio del gobierno lula que estimuló el sector inclusive diciendo para el sector que nosotros seríamos la nueva OPEP del etanol y que nosotros íamos producir etanol para exportar para el mundo todo el mundo para la Europa íamos inundar el mundo de etanol todo el mundo acreditó y nosotros montamos 100 novas plantas de etanol 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 e açúcar mas 100 novas plantas foram construídas nesse periodo de 2003 até 2010 porque algumas plantas não dava mais para parar já estavam num ponto tal que não dava para parar mas chega em 2007 se descobre o pré-sal e o governo descobre que com o pré-sal era muito mais fácil de se conseguir dinheiro era muito mais fácil de se vender esse pré-sal do que o etanol e ele para de estimular o etanol e aí vem com o pré-sal ele consegue fazer ganhar o governo Dilma e a Dilma vai e congela o preço da gasolina por 3 ou 4 ou 5 anos e o preço do etanol fica congelado junto e aí o que acontece nós aquelas 100 unidades que foram montadas nesse período de 2010 a 2018 se fecharam 100 unidades só que as que foram montadas eram usinas novas usinas grandes de 4 milhões de toneladas de cana e as que fecharam eram as usinas mais velhas as usinas piores mas se não houvesse esse congelamento de preço nós poderíamos ter crescido a nossa produção de cana que era em torno de 600 milhões de toneladas para 700 800 milhões e essas 100 plantas não precisariam ter fechado então esse governo Dilma para o setor foi uma lástima porque congela os preços e tira todo o poder de dinheiro das usinas e aí chega em 2008 o barril do petróleo continua lá em cima em 97.26 dólares em 2011 o barril está 111 dólares e o país precisando novamente aí já tem governo Temer e volta a incentivar tira o congelamento volta a incentivar outra vez o etanol e a gente já começa inclusive em 2013 a produzir já voltamos a estar com 25 bilhões de litros de etanol de cana e milho começa a dar sinal de vida com 11 mil litros ou mil litros de etanol em 2014 o governo sente que precisa de mais etanol e ele e nós trabalhando junto com o Ministério de Minas e Energia e junto com a indústria automobilística provamos e o governo fez os testes que a mistura de 27% era possível aliás era 27,5% mas por problema de bomba ficou em 27% só que já foram feitos os testes naquela época e chegaram a conclusão que 30% era viável então foi para 27% mas sabendo que 30% era viável e aí nós estávamos moendo cerca de 600 milhões de toneladas porém nós tivemos uma seca muito grande novamente em 2020 não sei se vocês estiveram aqui na Argentina em outros países da América e nós caímos a moagem para 500 nós caímos para 524 milhões de toneladas e estamos produzindo 10 milhões 10 bilhões de litros 11 bilhões de litros de etanol anidro e 16,6 bilhões de litros de etanol hidratado chega em 22 a cana se recupera o ano passado nós moemos cerca de 548 milhões de toneladas de cana produzimos 12,2 milhões de etanol anidro e 16 milhões de etanol hidratado e o milho que tinha começado em 2013 já estava com 4,5 milhões ou bilhões de litros milhões de metros cubos ou bilhões de litros então o milho crescendo e esse ano o ano passado foi muito bom o clima choveu bastante esse ano nós voltamos outra vez a cerca de 600 milhões de toneladas que a gente espera conseguir moer porque se vier o El Ninho pode ser que fique cana sem moer para o ano seguinte e a gente já tem cerca de 5,9 milhões de bilhões de litros de etanol de milho então essa é a curva do tempo da produção do etanol o que fica bem claro para a gente é que desde 1982 já se sabia que 20% até mais não tinha problema sempre se usou isso e sempre funcionou essa mistura de anidro na gasolina o problema todo é governo os governos é que atrapalharam toda essa produção nossa se vocês olharem o número de decretos que tem nesse tempo e a mistura caindo para 12% subindo para 15% subindo para 17% para 20% caindo para 12% cada governo tinha uma ideia agora nós estamos chegando a 30% só que nós temos um carro flex que é 100% qual a diferença entre você usar um carro flex colocar 50% de gasolina 50% de hidratado ou colocar 100% é sinal que o carro o que não pode é o carro só dedicado a gasolina aí sim passar dos 30% sei lá se chega a um número maior se regulagem os motores mais modernos conseguem funcionar e que consiga ter uma mistura maior do que 30% um mandato maior então a indústria automobilística brasileira e aí colocando o que o ministro colocou alguns carros feitos aqui na Argentina flex fuel usados lá no Brasil e vocês não usam aqui isso daí é o que tem dado o alento para o nosso setor nós acreditamos que o setor tem um potencial muito forte para crescer daqui para frente nós estamos já trabalhando muito forte em etanol para hidrogênio verde inclusive a semana que vem nós vamos ter em Aracatuba a nossa entidade vai fazer um congresso o 16º congresso nacional da energia dia 5 e dia 6 e nós vamos ter um painel só sobre transição energética e o painel magno vai ser sobre o papel do etanol na transição energética então nós cremos que o etanol tem uma posição muito forte na transição energética e nós queremos crer que a gente consiga ter um hidrogênio verde a etanol para abastecer os nossos carros e o Plínio Nassari citado também pelo ministro tem a convicção de que como nós temos uma rede de postos eu esqueci de falar no começo a grande vantagem do Brasil é que em 78 79 quando nós quisemos implantar o abastecimento do etanol existia uma rede ociosa de bombas de gasolina premium porque os nossos carros eram importados e tem que usar uma gasolina diferente da gasolina usada nos carros nacionais então essa rede todinha de postos foi usado para abastecer o etanol então o Brasil teve essa vantagem de ter uma rede nacional de distribuição e é isso que nos ajudou e a gente acredita que com essa rede em vez de nós termos que abastecer com hidrogênio líquido que é inflamável é explosivo em vez de nós termos que montar uma rede de carro de distribuição de abastecimento de elétrico que custaria os 300 bilhões de reais que o Flavinho colocou só para fazer a distribuição nós podemos ter um sistema de micro geradores que você abasteça com etanol e o gerador dentro do carro é que vai transformar esse etanol em hidrogênio para fazer a parte elétrica os carros vão ser híbridos movidos com bateria porém baterias pequenas e o gerador vai fazer essa transformação do etanol em hidrogênio essa é a nossa esperança e essa é um trabalho muito grande que está sendo feito de pesquisa no Brasil era isso que eu queria transmitir para vocês espero ter atendido muito obrigado graças a todos por as exposições e muitas graças a os presentes levantamos por ter um no sei se há alguma pergunta pero estamos meio corto de tempo já si? bueno no tenho preguntas pero si me gustaría como fazer algumas conclusões de las distintas exposiciones que escuchamos algunas conclusiones de coisas que a mi me parecieron interesantes la experiência americana respecto dos mercados voluntários e o conceito este de mesclas regionales onde cada região aproveche sua potencialidade e um esquema que vimos muito flexível me pareció muito interessante depois a exposição de Europa me impressionou como está todo concentrado no cambio climático na redução dos gases de efecto invernadero a consciência realmente que nos transmitiu a consciência ambiental que nos transmitiu me pareció como um hecho relevante e destacado dessa exposição depois a exposição do ministro Fabián López de Córdoba a variável de tempo temos pouco tempo ele falou de 30 anos que é algo que quizá muitas vezes não se tira em conta e ademais me pareció muito interessante também a experiência que tem Córdoba esse marco legal provincial que desenvolveu e a proposta que ele fez para fortalecer digamos o desenvolvimento de os biocombustíveis a nível nacional com a creação desse concejo federal e a revisão de toda a normativa me pareció também muito interessante e para finalizar a experiência de Brasil que vamos a dizer já nos conhecemos como quando os marcos são adequados as leis são adequadas vemos como se desenvolve quando há um país que tem um potencial vemos como se desenvolve quando os governos dan os marcos adequados a verdade que é 600 milhões de toneladas de caña é algo impressionante e como conclusão general o que a mim por menos me quedou claro é que os biocombustíveis são um pilar central para o desenvolvimento das energias renováveis e a luta contra o climático em nossos países isso como conceito transversal em todas as presentações me pareceu que quedou muito claro e isso é muito auspicioso para a Argentina porque sabemos o potencial que temos em nosso país para poder acompanhar esse desenvolvimento assim que muito obrigado e muito obrigado